Y ahora, con estas bellas notas musicales, ¿qué te parece querido amigo oyente si nos vamos a esta primera línea de playa? ¿Qué te parece querido amigo oyente si en este instante abrimos nuestro apartado, abrimos nuestra sección dedicada al turismo? Nuestro apartado viajero y turístico de la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y también de Radio Surist de Madrid.com Esta es la sección viajera y turística de su programa preferido. Está mal que yo lo diga, pero esto es un pedazo de programa para subirse por las paredes, pedazo de programa para fotografiarse con él. Este es un programa amigos oyentes para presumir de oyente, hágame caso, en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y Radio Surist de Madrid.com Está mal que lo digamos nosotros, pero tenemos la costumbre de contar siempre la verdad, la verdad con letras así de grandes, así de grandes, así de grandes. Como verdad también es, querido amigo oyente, que nos vamos directamente a esta primera línea de playa y nuestra sección turística y viajera de medios días, donde les ofrecemos una promoción realmente interesante, una promoción maravillosa, una promoción que quita el sentido apartamentos. Tenemos apartamentos, apartamentos para dar y tomar por aquí un apartamento. ¿Quiere usted un apartamento, querida? Y usted, querido amigo mío, ¿quiere usted un apartamento? Los tenemos realmente a precio anticrisis. Mire, apartamentos en alquiler por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Amueblados de tres habitaciones para entrar a vivir apartamentos de uno, dos o tres dormitorios por 155 euros quince días o 210 euros al mes. ¿Dónde se preguntará usted, donde se preguntará usted, donde se preguntará usted, o como dicen los de mejorada, a dónde? Bueno, pues en la playa, en el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia. Apartamentos en primerísima línea de playa. Amueblados para entrar a vivir de uno, dos o tres dormitorios por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Dígame usted, ¿quién mejora este ofertón? Todo por ser usted oyente de la sintonía de Onda Cero 100.0, de su frecuencia modulada, y por escucharnos a nivel nacional o a nivel internacional, desde su teléfono móvil, desde su tablet, desde su portátil, en www.radiosurestemadrid.com. Vámonos, queridos amigos, hasta primera línea de playa, hasta el puerto de Mazarrón, en Murcia, porque voy a presentarles al artífice, a la cabeza pensante, de esta promoción estelar. Ella se llama Natividad Mesequer, y está, en este instante, mirando al mar. Natividad, ¿cómo está usted, querida? Bienvenida. Mirando al mar. Mirando al mar está usted. Mirando al mar. Como la canción, Mirando al mar, soñé. Y además le voy a decir. Dígame usted. Está el mar como un plato. Está el mar como un plato, dice usted. Está azul, azul. 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 El mar está azul. Y no sigamos más, azul. 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 Rasito, muy despejado, un sol precioso, no hace ni aire, no hace nada, y te estás paseando por la playa, que esto es un sueño, es un sueño pasearse por la playa de esa manera. Así estoy aquí, yo. Oiga, ¿el azul del mar es un azul marino? No, señor, azul, azul. ¡Azul! ¿Qué quiere decir azul? Azul, claro, quizá. Es un azul claro. Azul. Azul. Como el azul que tiene el mar Mediterráneo. Correcto, correcto, ya entiendo. Porque azul amarillento no, ¿verdad? Azul. Azul verdoso. No, no, azul. Azul perla. ¿Qué parte no entiende usted del azul? Azul. Azul rojizo. No, azul. Azul grisáceo. Oiga, don Jorge, azul. Pero azul, azul, ¿qué te dice? Azul. Hay una amplia... Azul. Hay una... Azul. Azul y ya está. Hay una... He dicho que me lo empezaron a tamadear con el azul. Ya no le voy a decir más nunca el color del mar. Azul. Hay una amplia gama de azules, por eso decía yo. Oiga, señor, azul. Por eso la preguntaba. O sea, azul mediterráneo. Azul mediterráneo. Hay sol, tenemos sol en este instante. Tenemos muchísimo sol. Entonces, al reflejar el sol en las nubes... Pues sí. Que no hay nube, oiga usted. Azul amarillento del sol. Azul. Correcto. Azul. Azul. ¿Qué parte no entiende usted? Dígamela y se le explica. Es que como hay tanta... Usted puede entender natividad que hay muchos tipos de tonalidades. Ya, pero si yo le digo a usted que azul, azul, pues azul. Azul, azul, hay mucho tipo de tonalidades. No, no, azul, azul es azul. Sus ojos son azules perla. Mis ojos ya no se saben ni de qué color son. Entonces, ¿sus ojos son azul perla perla? No, mis ojos no son azul perla. Ni el mar tampoco. El mar es azul. Y sus ojos son verdosos. Y mis ojos son negros. Lo que yo decía. Negritos. Negros. Los ojos negros como la canción. Exactamente. Esos ojos negros no los quiero ver llorar. Exactamente. Esos ojos preciosos como platos de postre. Los tiene usted de grandes, los ojos. Pues más bien los tengo como tazas del café. Como más pequeños, dice. Pues claro. No, mujer, no. Pues usted ya es como se ve todos los días, pues... No se fija en eso. Entonces hemos creado que el mar está como un plato. Como un plato. Con un color azul amarillento. Azul. Azul, perdón. Eso es un color azul precioso. Azul. Un azul maravilloso. El mar está como un plato y... Hay mucho sol, está recito y la gente se está pasando por la playa, haciendo footy, haciendo... ¿Y de temperatura, por curiosidad? Ayer, ¿hasta qué temperatura? Pues mire, ayer hacía un poco de aire, que hoy, por cierto, no hace ni gota. Un poquito de lisa y llegamos a los 23 grados. 23 grados centígrados. Sí, señor. Una temperatura primaveral, 100%. Sí, señor. Sí, señor. Pero no se baña nadie. No llueve, no llueve. Nada, 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 nada. Hay que desastre. No llueve. ¿Cuándo fue el último día que nevó en su pueblo? Buah, eso, aquí, yo no lo he conocido. Ni recuerdo usted el último día de nieve, nieve, de verdad. Nada, no. En San Valentín tampoco, ¿verdad? Aquí eso no existe. Nada, para San Valentín no hubo ningún tipo de... Nada, nada. Ni nieve, ni lluvia, ni nada, de nada, si es que... En San Valentín, todo el mundo en la calle y todo el mundo... A disfrutar de un San Valentín diferente. Disfrutar. Oiga, pues nos alegra mucho que la estamos llamando para que nos comente esa promoción estelar, esa promoción maravillosa, que se trata de alquilar apartamentos por 155 euros, dos semanas o 210 euros al mes. Una promoción interesante para todos nuestros oyentes, para personas con tiempo libre, para personas que quieran comenzar de cero, por ejemplo, para personas que quieran echar raíces, y para comenzar a echar raíces... Y va a vivir bien, y va a vivir bien. En Mazarrón se vive maravillosamente. Se vive divinamente en Mazarrón. Muy bien, muy bien, se vive muy bien. ¿Cómo son estos apartamentos? Pues mire, son apartamentos que, entre otras cosas, lo mejor que tienen la situación, están situados a la orilla del mar, y bueno, pues tienen uno, dos y tres dormitorios, están equipados de todo, tienen homenaje de cocina, tienen enceria de casa, tienen unas vistas maravillosas, y luego pues tienen equipación de todo, para pasar unas vacaciones, completito, hay lavadora, tienen gas centralizados, están cerquita del puerto de Mazarrón, muy cerquita, y luego también tenemos la suerte de que estamos ubicados en un sitio donde hay contacto, donde hay buenas comunicaciones, y bueno, pues puedes coger un autobús, irte a Lorca a pasar una mañana, irte a Galaparras, irte a Murcia, irte a Cartagena, todo eso lo puedes hacer desde tu mismo sitio, o sea, desde el puerto de Mazarrón, con autobuses que salen todos los días, y que bueno, que te puedes permitir de cada mañana hacer una excursión pequeña, y volver a casa a comer, y sobre todo, lo más bonito que tiene Mazarrón, es que puedes pasear por la playa tranquilamente, con sol, con buena temperatura, y es una maravilla, es una maravilla, hay que venir a comprobarlo. Son precios anticrisis, ¿por qué estos precios tan baratos? Por eso, por esa razón que le doy, porque en Mazarrón viene muchísima gente de Madrid, y de otro sitio, y en verano, pero en invierno no, y yo quiero, me gustaría, nos interesa, que nos complace que venga la gente en invierno, gente que tenga tiempo libre, y que puedan venir, pasarse 15 días, una semana, un mes, lo que ellos quieran, y que comprueben la maravilla que es el puerto de Mazarrón en invierno. Son apartamentos amigos en alquiler, por 155 euros, dos semanas, o 210 euros al mes, ¿hasta qué fecha tenemos esta promoción especial y promoción estelar? Hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio del 2016. Sí, señor. Apartamentos en alquiler amueblados, hasta el 15 de junio del 2016, por 155 euros, dos semanas, las dos semanas, no por día, sino las dos semanas, 155 euros, y si usted elige un mes, pues 210 euros al mes. Exactamente. Para personas que quieran pensar, para personas, por ejemplo, que sean jubiladas o jubilados también, que es muy importante, para personas con tiempo libre, para personas que les guste ver el mar, ver el mar según atardece y también observar el mar según amanece. Usted sale al balcón, sale a la terraza, y a disfrutar de la puesta de sol, mirando al mar, para personas con tiempo libre, para personas que quieran pensar, para personas que quieran comenzar una etapa nueva, una vida nueva. Nosotros les ayudamos. Por 155 euros, dos semanas, usted puede pensar, imagínese, se va a hinchar a pensar. Y por 210 euros al mes, usted puede conocer hasta su pareja, nueva pareja, en Mazarrón, en Mazarrón, en el puerto hay mucha mazarronera y mazarronero, apunte usted, 968-155715, o www.grupolameseguera.com, www.grupolameseguera.com, o 968-155715. Usted declina www.grupolameseguera.com, y pincha en el apartado donde pone apartamentos. Usted cuando pincha en apartamentos, va eligiendo apartamentos, apartamentos, edificios, edificios, y tiene que pararse en el edificio Tritón, que es donde se encuentran estos apartamentos que estamos promocionando en la costa cálida. Apartamentos por 155 euros, dos semanas o 210 euros al mes, durante todo el invierno. Y usted se preguntará, ¿y qué hacemos un mes? Aparte de pensar, aparte de echar raíces, aparte de encontrarnos a nosotros mismos, porque natividad, muchas veces, el ser humano, para poder encontrarse, primero tiene que perderse, ¿qué le parece? Pues me parece muy bien, pero aquí no se van a perder, estoy seguro ya. Si se pierden, siempre por el buen camino. Exactamente. Por eso no voy yo. Ay, ya. Si es todo bueno, pues de vez en cuando hay que perderse para poder encontrarse. ¿Qué visto es usted? No, hombre, no. Usted ya sabe que yo lo hago todo por Noelia, por el bien de la familia. Bien, 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 bien. No voy por el bien de la familia. Bien, bien, bien. Apunte 968 15 57 15 o www.grupolameseguera.com, www.grupolameseguera.com o 968 15 57 15. ¿Qué hacemos 15 días o qué hacemos un mes? ¿Qué nos recomienda usted ahora, en esta época, por ejemplo, para poder comer en cualquiera de sus cinco restaurantes? Pues nada, no hay que hacer nada más que venir, porque hay de todo, de todo, pescado, buenos pescados, buenas carnes, buenos guisos, buenas paellas, bueno, de todo, buenos mariscos. Hay de todo, no hay que hacer nada más que venir al restaurante La Meseguera. Y disfrutar, amigos oyentes, y disfrutar de esos platos estrella, de esos platos maravillosos, de esos platos que merecen la pena de restaurante La Meseguera, bueno, de restaurante de cualquiera de los restaurantes de su grupo. Sí, efectivamente. Y disfrutar de muchísimos restaurantes. ¿Nos recuerda usted los restaurantes? Pues sí, claro, hombre. A ver, sí, ¿se acuerda usted? Está La Meseguera de Murcia, está La Meseguera de la Alberca, está Bahía, que está aquí en Mazarrón, en la ordenación Bahía, y está aquí en el Hotel Pelé Grande, en Puerta de Mazarrón, todo. ¿El nuevo lo ha contado usted? Sí, 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 La Meseguera. Correcto. ¿Y funciona bien el nuevo? Funciona muy bien. Es que todo lo que toca usted lo hace oro. Es que soy maravilloso. Es que todo lo que hace usted, todo funciona. El hotel lleno, el hotel pero lleno en verano y en primavera y lleno siempre. Muy bien, el hotel, muy bien. Los restaurantes llenos, los apartamentos casi llenos, los chalets que tiene usted, también lleno, está todo lleno. Muy bien, muy bien. Todo lo que toca usted. Tiene usted una mano que te... Tóqueme usted un polco a mí en la chepa, para que me dé suerte, o tóqueme usted un décimo de lotería. Es que usted ya tiene suerte con vivir. Yo tengo suerte con vivir, y todo el mundo tiene suerte con vivir. Exactamente. Esto es cierto, esto es cierto. Hablando de estas cosas, ¿y la familia? ¿Qué tal la familia? Toda muy bien, gracias a Dios. Muy bien. La familia, ¿cuántos son ustedes de familia? Pues muchos. Muchos, ¿verdad? Pero la que manda es usted. Bueno, yo lo que soy es la tía más mayor. La que manda. La tía más mayor. Y entonces, pues bueno, pues... Tiene mucha consideración. Hay que tener mucha consideración con Natividad Meseguer. Si usted, amigo oyente, va al puerto de Mazarrón, pregunte por la familia. La familia, la meseguera. Nada se mueve en Mazarrón, en el puerto, sin que lo sepa la familia. Nada pasa, sin que se entere Natividad Meseguer. Usted lo sabe todo de todo, ¿verdad? Algo, algo, algo. Todo de todo es mucho. Bueno, pero no se mueve nada sin su consentimiento. Bueno. El día que vaya, la volveré a besar el anillo otra vez de rodillas, dando recuerdo a la familia. De acuerdo. Natividad, muchísimas gracias. A ustedes. Que la deseamos una maravillosa semana. Hasta pronto. El mar sigue estando azul. Azul y como un plato. Como un plato. Azul y... ¿Siguió usted? Azul y como un plato. Que sí, que sí, que no digo nada. Ah, bien. Azul, como un plato. Y de temperatura, el... 23. Yo creo que hoy llegaremos a los 24 grados, porque hoy hace un día precioso. Un sol espléndido. Espléndido. Maravilloso. Recuerdos y mis respetos a la familia. Saludaré de su parte. Adiós, querida. Adiós. 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 Adiós, adiós. 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 Adiós.